Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el Departamento de Boyacá. Mi nombre es Giselle Jerez y les presento los titulares. Papa Francisco envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de la violencia en el Pacífico Colombiano. El Centro de Convenciones de Tunja se transformó en un punto de vacunación COVID-19. OMS recuerda la importancia de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Llega Legalab, un aplicativo que enseña cómo realizar trámites judiciales. Un gran impulso del Santo Padre para continuar adelante recibieron los obispos de Equipo Itdó, Itzmín Atadó y Apartadó, quienes hace un par de semanas habrían denunciado el horror de la violencia, ilegalidad y exclusión social en la región. Con una misiva dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina, el Papa Francisco se suma a la voz de los obispos colombianos y condena los hechos de violencia en la región del Pacífico. Los obispos de la costa pacífica y el sudoccidente de Colombia, unidos a los sacerdotes, las comunidades religiosas y los laicos de nuestras iglesias particulares, agradecemos el mensaje de apoyo y solidaridad enviado por el Papa Francisco, motivándonos a continuar adelante en nuestro servicio evangelizador de construcción de paz. En el mensaje entregado por la Anunciatura en Colombia a la presidencia de la Conferencia Episcopal, el Papa Francisco expresa su cercanía y solidaridad con los pueblos que sufren y asimismo resalta el empeño de los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos en la búsqueda incesante por construir lazos de paz. El testimonio y las enseñanzas del Santo Padre han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra labor misionera en medio de estas comunidades que han sufrido tanto el abandono estatal como diversos tipos de violencia. Tras la creciente ola de violencia que azota las comunidades del Pacífico y del suroccidente del país, son varios los obispos que han denunciado estos hechos de violencia. Hacernos un llamado a atención a estos grupos, para que paren por favor, miren el sufrimiento de nuestras comunidades. A las autoridades para que cumplan, redoblen sus esfuerzos en defender y en proteger la vida de todas las personas. Nosotros aquí, la vida de toda persona es sagrada, todos nosotros seamos defensores y garantes de la vida. En la carta, firmada con fecha del 29 de marzo, se puede leer que su Santidad Francisco eleva su oración al Señor y encomienda muy especialmente a su misericordia el eterno descanso de las víctimas e invocando la material intercesión de la Santa Madre de Dios, que sin parte de corazón, la bendición apostólica. Y pidiéndole a Dios que reine entre nosotros la paz que tanto necesitamos. Los hombres que hacían parte del cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Tunja ya están bajo custodia de las autoridades locales. A través de la presión que viene ejerciendo la Policía Metropolitana de Tunja mediante diligencias de allanamiento, vigilancias y seguimiento, en las últimas horas se presentó en el municipio de Cucaita, Duberna y Villada, el último hombre que integraba el cartel de los más buscados. Se presentó el último ciudadano del cartel de los más buscados en la Policía Metropolitana de Tunja. Hacía parte de la estructura criminal Los Carboneros. Estos delinquían en el municipio de Zamacá, Cucaita y Zora. El ciudadano fue dejado a disposición de un juzgado penal municipal en donde le imputaron varios delitos. Este ciudadano era requerido por un juzgado penal municipal con función de control de garantías por el delito de concierto para delinquir y el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes. Esta captura hace parte del Plan 100 contra el microtráfico, el cual busca obtener territorios libres de drogas. La Policía invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 cualquier conducta delictiva. Una vez más, la Policía Metropolitana de Tunja invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 estas conductas delictivas que revisen las características de delito para continuar y evitar las redes de tráfico local de estupefacientes en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Tunja. Tunja tendrá siete nuevos puestos de vacunación contra el COVID-19 ubicados en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio. Allí podrán asistir los adultos mayores que sus edades oscilen entre los 70 y 75 años y no estén agendados por su EPS. Más de 1.720 tunjanos fueron inmunizados este fin de semana en el nuevo punto de vacunación ubicado en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, una estrategia liderada por la Administración Municipal y las diferentes EPS e IPS de la capital boyacense. Hemos convocado a los principales EPS vacunadoras que tenemos en la ciudad, como son Carvajal Laboratorios, como son Sanitas, como son Clínica Chía y obviamente nosotros, la EPS Santiago de Tunja, como uno de los principales actores en este proceso del Plan Nacional de Vacunación. Hasta el momento se llega a un porcentaje de vacunación del 100% en el personal de salud de primera línea de atención y en segunda línea entre el 70 y 80%. Sobre la población mayor de 80 años de edad están sobre un 97% y la mayor, entre 70 y 75 años, cerca del 90%. Ahora se seguirán recibiendo adultos mayores para su vacunación. Estamos recibiendo entonces hoy a los pacientes que tienen ya mayores de 70 años de absolutamente todas las EPS, exceptuando policía y ejército que están ellos encargados en su batallón y en su policlínica de la vacunación de su personal. De resto, cualquier persona puede acceder en esta jornada masiva que esperamos sea de éxito y tengamos muchísima gente vacunada con Pfizer. En este punto solo se van a vacunar personas mayores de 70 años de edad que no hayan sido agendadas por su EPS, es decir, quienes ya fueron citados deben acudir al lugar indicado en el día y la hora programada. Se espera que el punto ubicado en el centro de convenciones continúe brindando este servicio. Vamos a tratar de llegar a acuerdos para que el centro de convenciones se convierta en un gran centro de vacunación, si no el principal centro de vacunación de todo el departamento de Boyacá, donde podamos de una manera rápida y ágil vacunar a todas las personas del departamento y de la ciudad de Tunja para poder reactivar la economía de una manera más rápida. Al igual que una gran parte del país, Tunja tuvo dificultades en la distribución de las segundas dosis. Se espera que para el transcurso de esta semana se les entreguen las dosis faltantes a las autoridades de salud de Tunja. Los invito a los mensajes de interés y volvemos con más información en TeleSantiago Noticias. Y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android. En TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia TeleSantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como TeleSantiago Tunja. También en nuestro Santi Whatsapp 315-820-2715. Somos TeleSantiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con honor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el departamento de Boyacá. Gracias por continuar en Sintonía. Desde la Organización Mundial de la Salud, les recuerdan a la ciudadanía la importancia de aplicarse las dos dosis del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para que de esta manera se genere una real inmunidad. Aplicarse una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 no es suficiente para protegerse de este virus. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para que la ciudadanía complete el esquema nacional de vacunación y se eviten los contagios masivos. Es importante recordar que cuando hablamos de vacunarnos no estamos hablando de solamente una dosis. Vacunarnos implica cumplir con el esquema de vacunación completa y en este caso las vacunas que en este momento se están aplicando en Colombia requieren dos dosis. ¿Por qué es importante? Porque normalmente una primera dosis logra despertar mi sistema inmunológico, pero la segunda me ayuda a reforzar esa respuesta y lograr la máxima eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es definitivamente protegernos de las complicaciones de COVID-19 y que nos dé COVID-19. Esto se logra normalmente 15 días después de la segunda dosis. También es importante recalcar que incluso teniendo las dos dosis de la vacuna se deben mantener las medidas de bioseguridad ya que estas dos juntas ayudan a maximizar la eficacia de la vacuna. Ahora bien, la vacunación en este momento no reemplaza las medidas de bioseguridad, sino sencillamente las medidas de bioseguridad por un lado y la vacuna juntas son las dos herramientas potentes que logramos poder maximizar esa eficacia de la vacuna y al mismo tiempo protegernos de que nos vaya a dar infección por COVID-19. Ahora que el virus está circulando es importante seguir con las medidas de autocuidado entre una y la segunda dosis y incluso después de la segunda dosis. Estas medidas podrían cambiar cuando la mayoría de las personas reciban la vacuna y las cifras de casos positivos por COVID-19 disminuyan en un gran porcentaje. Por el momento se deben seguir cumpliendo los pilares más importantes. Los cuatro pilares de la bioseguridad, distanciamiento físico, lavado de manos, uso correcto del tapabocas y mantener espacios bien ventilados, sumado a la vacuna, es la estrategia que tenemos para lograr que esas olas que en tanto nos asustan o por lo menos nos preocupan no sean tan altas, sino que sean mucho más bajas. ¿Y qué significa esto? Que nos estamos protegiendo nosotros de COVID-19 y también estamos protegiendo a los que están alrededor nuestro. Es importante recordar que en la capital de los boyacenses se extendieron las medidas hasta el próximo 19 de abril, en donde sigue vigente el uso obligatorio del tapabocas, la prohibición de los eventos, el pico y cédula para días pares e impares y el toque de queda, tanto para menores de edad como para adultos. Legal Lab es un aplicativo gratuito creado por el Ministerio de Justicia para asesorar y acompañar al ciudadano. Es una herramienta ideal para aprender cómo realizar trámites judiciales o hacer uso de algún servicio relacionado con la justicia. Liz Castrellón nos cuenta cómo funciona esta aplicación. Según la Fiscalía General de la Nación, entre el 2019 y el 2021, se han realizado más de 45.000 denuncias por inasistencia alimentaria. Están amenazando y no sé qué hacer. Sin embargo, como este ciudadano, miles de colombianos aseguran que no saben realizar ningún tipo de trámite judicial. Tengo conflictos con mis vecinos y no sé cómo resolverlos. Lo que tampoco saben es que desde hace cuatro años el Ministerio de Justicia creó Legal App, una herramienta electrónica gratuita que orienta a los ciudadanos para que sepan cómo deben realizar sus denuncias. Legal App es una plataforma virtual que brinda un espacio a todos los ciudadanos que necesiten conocer cómo adelantar un trámite o hacer uso de algún servicio relacionado con la justicia. Legal App permite aclarar dudas y con tan solo escribir palabras relacionadas a su caso, usted podrá encontrar respuestas puntuales. En este momento vamos a hacer la prueba con doña Mariela, quien es víctima de violencia intrafamiliar y quien quiere realizar la denuncia pero no sabe qué debe hacer. Descubrí esta herramienta que será de gran ayuda para mi denuncia. Al escribir las palabras claves las personas encuentran las respuestas de qué hacer, dónde acudir e información de si la solución de su caso es gratuito o no. Así, millones de personas como doña Mariela pueden tener acceso a la justicia, incluso sin tener conexión a internet. Pensando en aquellas poblaciones con dificultades para la conexión a la red, se creó la Legal App Rural, que se puede instalar sin línea para internet en computadores. Está en todas las bibliotecas públicas a nivel nacional. Este aplicativo web funciona 24 horas, 7 días de la semana, evitando largas filas o pérdidas de tiempo y con acceso desde cualquier parte del territorio nacional. Esta ha sido toda la información en Tele Santiago Noticias. Recuerde que puede seguirnos en todas las plataformas digitales como Tele Santiago Tunja. A todos ustedes, que tengan un feliz resto de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!